El señor Vicente Fernández Con renovados brillos se deja ver Vicente Fernández Ahora que luce más delgado porque bajó 20 kilos Chente optó por ponerse a dieta y de pesar 98 kilos Hoy presume un peso de 78 Nunca me pesaba Y un día hace como un año y medio me pesé Y pesé 98 kilos Hijo, yo no lo podía creer Y entonces yo le decía al sastre Oye maestro, me queda muy empetado de aquí Nomás unos pantalones Y pues no era el sastre Y el pobre sastre me decía Déjeme, le voy a hacer unas pincitas Y voy a hacer aquí Y era yo Y cuando empecé, empecé a dieta, a dieta Y a caminar una hora diaria ¿No le dieron ganas de hacer una liposición? No No, es que la verdad le hablé a uno Y cuando me dijo No, no me sientes que a usted que tengo que comprarlo Y bajarle de aquí hasta acá Y cerrar la casa Y dije, hijo, ¿y eso qué cuánto duro? Dice, como dos meses Bueno, pues, está bueno Y a la hora dije, bueno, que no tengo calzones Calzones o qué Y le hablé Y le dije, ¿sabe qué? Cancélelo No, yo voy a bajar solo Y los primeros días Bajé cinco kilos como en un mes Y de ahí se fue Se fue bajando y bajando Y bajando El organismo, ustedes saben cómo es Lo mismo se va para arriba Que se va para abajo Pero sabiendo controlar la boca Vicente Fernández Aprovechó la oportunidad Para anunciar que el lunes Sale el primer sencillo De su nueva producción discográfica Que realiza junto a su amigo Y compositor Joan Sebasti Agregó que es un trabajo muy innovador Porque en él se incluye El sonido de guitarra eléctrica Partes de banda Y un repinto acústico Un disco diferente a lo que había hecho Sí, el lunes sale el sencillo El primer sencillo Se llama Volcanes dormidos Una cosa muy diferente A lo que yo grabo Pero espero que sea muy bailable Espero que al público le guste Yo con la misma ilusión Que hice el primero de Joan Todas las canciones son bonitas Son, ya saben que uno graba los discos Y cada canción es como un hijo Uno salen buenos O salen más buenos O salen menos buenos Pero al final El trabajo se hace con un chucarín ¿Son canciones de Joan solamente? No, puras Joan Solamente de Joan Para Vicente Fernández La fórmula de los programas de concursos Donde impulsan a los nuevos valores de la música No está de acuerdo con ellos Porque de ahí no salen verdaderos ídolos musicales Lo que pasa es que a mí me gustaría En mi opinión muy humilde Que los concursos fueran El que le gusta cantar ranchero Que vaya a cantar ranchero Y el que le gusta cantar pop Que cante pop Y así para poder sacar un ídolo Porque así La gente Si le gusta como canta ranchero A lo mejor cuando cante pop Ya no le gusta Entonces Yo para mí tendría que ser Y además Competir mujeres con mujeres Hombre con hombres Tríos inclusive Que se acabó Esa cosa tan hermosa Que eran los tríos Claró el charro de Huentitán Que no es una persona vanidosa Pero sí respetuosa Para su público Por lo que busca estar bien presentado Ante ellos Son la gente que Que me gusta respetar mi trabajo Me gusta andar siempre En el rancho me verán barbón Me verán como voy a Pero en el escenario Siempre me gusta andar Como se merece el público Lo que dejó claro Chente En esta ocasión Es que seguirá en los escenarios musicales Mientras tenga las facultades para hacerlo Pero sobre todo Contando con el respaldo de su público Yo siempre les he dicho Que mientras cuente Con mis facultades físicas y mentales Habemos dos clases de gente Los que vivimos para cantar Y los que cantamos para vivir Y yo vivo para cantar Entonces mientras yo me dé licencia Me he de quedar en un escenario O solo escenar cada día la garganta Bueno, ese día con mucho pesar Me voy a tener que ir Aunque me duele el alma